Como seguramente sabrás, estos son tiempos tristes para los seguidores de Morena y La 4T, ya que el guillocito de Tepetitán se retira a fin de mes. Por ello, esta es temporada de despedidas, y alguien que ya se ha despedido de los mexicanos ha sido la no primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller. Quien a la par de su esposo, compartió la mañanera del pasado 11 de septiembre, en la que aprovechó para aclarar varios rumores, entre ellos si se divorciará de AMLO al terminar el sexenio. La nota que verás a continuación fue hecha y presentada por el equipo de Latinos. En la misma se detalla cómo Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, se despidió no sólo de los medios de comunicación, sino de todo el pueblo bueno de México. A 19 días de dejar el poder, López Obrador invitó a su esposa a la mañanera. Dijo que era de despedida. La nota es de Arely Paz. Dice que llegó por accidente, que no quería ser pública y que aprendió a utilizar la mantequilla para resbalar los malos comentarios. Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama, que terminó siendo influyente, visible y un personaje de poder detrás de López Obrador. A mí me pueden llamar como quieran y nadie votó por su familia. Y erradicar esa idea de que su esposo o su esposa, sus hijos, todos tienen que estar en el gobierno con cargos, gastando dinero público. No está en mis planes la postulación a ningún cargo público. ¿Le fue difícil esta administración a 19 días acompañar al presidente? Sí, sí fue difícil. En una mañanera de tres horas, Beatriz habló casi la mitad del tiempo y fue enfática en decir que están más unidos. A pesar de que al término de su mandato, López Obrador irá a Palenque, Chiapas, y ya se quedará en la Ciudad de México con su hijo. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada. Llevamos mucho tiempo juntos, somos una pareja, creo, muy unida, que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo, crisis buenas, malas, regulares, de todo. Él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto. Mi esposo, que es el presidente, dice, a donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿verdad? Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Dijo que su papel este sexenio ha sido el de recuperar la memoria histórica de México, traer piezas arqueológicas y reconstruir la historia de este país. Se quejó de Austria y reivindicó la idea de que España nos pida perdón. Yo me temo, y lo voy a decir abiertamente, que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho. No sé si está roto, está reemplazado, algo hay. En el caso de España, yo creo que es justa la petición, todos nos podemos equivocar. Yo no estoy diciendo que ningún monarca europeo de hoy, o algún gobierno de hoy, europeo o de otras latitudes, tenga la culpa de lo que pasó hace doscientos años. Pero si hoy esa persona ostenta un cargo y está en su papel dignificar. Así como su esposo, algunos reporteros de la mañanera se desvivieron en Alagos. Beatriz terminó confesando que a pesar de la mantequilla, sí sufrió por las críticas a su hijo. Para mí fue muy difícil estar siendo retratada, auscultada, difamada, aplaudida. No me rentaría para ser persona pública. Al volverte persona pública, incluso contra mi propia voluntad, el tema de que anden hablando, que si camino chueco, que si mi hijo no sé cuánto, pues es molesto. Exaltó que México tendrá una presidenta y se puso a las órdenes de Claudia Shea. Yo seré para ella, como presidenta, una leal escudera. En algunos momentos el presidente se acercó al micrófono. La abrazó y trató de que se les viera muy cercanos. Ella fue paciente, aunque su cara iba perdiendo paciencia. Hasta que el reclamo de casa llegó a la mañanera. Ella también es de las que apoyan conferencias más cortitas. Vámonos a desayunar ya. Hay que desayunar. Por eso, no, 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 espérate, no. Es que ya, bueno. No, pero espérate. Pues imagínense cómo está la tolerancia en la casa, ¿eh? Es que después de seis años ya. Le dedicó una canción. Y se despidieron. En redes sociales hubo personas que, como el reportero que viste durante la cápsula, se mostraron bastante acongojadas porque la primera dama que nunca quiso serlo se despidiera en la mañanera. Pero así son las cosas y la supuesta democracia que vivimos en México. AMLO se tendrá que ir a la chingada, aunque a nosotros también nos lleve la ídem. Cuánta demagogia, cuánto populismo. Pero hay 36 millones de mexicanos que decidieron, por una amplia mayoría, continuar por el mismo camino. Pero nosotros aquí seguiremos, para seguir denunciando los excesos, los exabruptos y los ridículos, como los que acabas de ver en la cápsula que te presentamos. No importa cuánto nos cueste, ni el precio que tengamos que pagar. Ahora que has visto, no solo el cinismo, sino el nivel de ridículo al que están dispuestos a llegar, tanto AMLO como la no primera dama, te preguntamos. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Como los chairos serás de los que extrañará a esta pareja presidencial? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.